En una solemne ceremonia, que consideró un especial homenaje a los curadores que ha tenido la Sala del Farol, la Universidad de Valparaíso premió a los ganadores de la versión 2018 del Concurso Nacional de Arte Joven, a la vez que celebró los 40 años del certamen. El acto, que tuvo lugar en la Sala Rubén Darío del Centro de Extensión UV, fue encabezado por el rector Aldo Valle, junto al director de Extensión y Comunicaciones, David Carrillo, y el curador de la Sala y director del certamen, Rafael Torres. Al hacer uso de la palabra, el director de Extensión y Comunicaciones destacó el orgullo que significa para la Universidad de Valparaíso desarrollar el Concurso Nacional de Arte Joven por 40 años, a la vez que agradeció a todos quienes han colaborado en su realización. Luego, se entregaron reconocimientos a los ex curadores de la Sala del Farol y al Banco de Chile por su importante apoyo al desarrollo del certamen. Por parte del Banco de Chile recibió la distinción el gerente de grandes empresas, Felipe Almeida. Los ex curadores distinguidos fueron Edgardo Catalán y Rafael Molina, mientras que Gumaro Fermandua no estuvo presente en la ceremonia, pero sí en la exposición. Para mí es muy importante porque pasaron muchos años desde que me retiré de la universidad en que no volvía a ver una muestra del concurso. Y es interesante porque no he podido todavía ver toda la muestra, pero me interesa mucho ver qué cambios han habido en la orientación estética de la gente últimamente. Bueno, toda una parte de mi vida también de estudiante y de profesor y de conexión con la universidad el haber estado 38 años en la universidad como docente y participando alternativamente en este concurso y en esta sala. Importante, muy importante. Estoy mirando para atrás y me siento como pasar una película, ¿no?, de lo que pasó en esta sala y los cambios que han habido en estos años. Las menciones honrosas entregadas este año fueron para María de la Paz Ortiz, Sebastián Varas, Gonzalo Tapia, Simón Jiménez, Caterina Oñate y Pablo Suazo. Los premios especiales, por su parte, consistentes en 500.000 pesos cada uno y diploma, fueron para Marcial Barrera y Javiera Porter. El premio del litoral, consistente en 3 millones de pesos, fue otorgado a Marta Navarrete por su obra en técnica mixta, Daisy y Violeta. Significa una reafirmación hacia el trabajo que estoy realizando, que es el camino que tengo que seguir con las muñecas porque me gusta, porque me gusta la tela, me gusta la textura, trabajar con eso, me gusta demasiado. Entonces, reafirma más que tengo que seguir esa línea. Lo mío es romper el estereotipo que hay de la belleza a través de las muñecas, porque hoy día las muñecas están muy como encasilladas. Todo es solamente una belleza, un cuerpo delgado, alto, blanca. Entonces, yo quiero poner como la deformación en mi muñeca, hacerla, pero no que caiga el logro teco, sino que lo suave por la tela. Por eso mi medio principal es la tela, porque como que evoca suavidad en tratarla con delicadeza. El premio de honor Universidad de Valparaíso, de adquisición, consistente en 4 billones de pesos y diploma, fue para Oscar González por su obra gráfica Reflejo. Uno ve las bases y se entusiasma porque hay muy pocas oportunidades para el arte en Chile, más para el arte joven. Y uno con todas las ganas trata de hacer lo mejor que se pueda en su obra para participar, quedar en la exposición, que ya es significativo. Y si aún así uno obtiene una distinción, y en este caso lado honor, pucha, es genial. Es como una gran felicidad, porque lamentablemente vivir de esto es muy complejo. Y tomar la decisión ya es difícil con todo lo que esto significa. Y pucha, que de a poco se vaya reconociendo un poco el trabajo, como que a uno le dan ganas para seguir y también darse cuenta que uno no se equivoca en las decisiones que toma. El rector Aldo Valle relevó la obstinación que ha tenido la Universidad de Valparaíso para desarrollar el concurso de arte joven por 40 años. Yo he usado la palabra obstinación porque con ello quiero significar básicamente que son aquellas acciones que llevamos a cabo por una convicción profunda, sin detenernos en cálculos estratégicos, en argumentos que puedan responder solo a la lógica, sino que sobre todo responden a una motivación profunda de una institución, como es la Universidad de Valparaíso, que considera que es su deber, que está dentro de sus principales deberes, contribuir a la cultura y desde luego a la expresión libre, sin condiciones, del arte, de la subjetividad, porque ese es el modo más propio de ser de una universidad. Las obras seleccionadas y premiadas se exponen a partir de hoy viernes en la Sala El Farol, en marzo en el Espacio Mata de la Comuna de La Granja y luego en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción.